Maximiliano Allegri fue castigado este jueves con una suspensión de dos partidos después de su expulsión en la final de la Copa Italia ganada por su equipo el miércoles en el Olímpico de Roma la Comisión de Disciplina de la Federación Italiana de Fútbol justificó su decisión aludiendo a su actitud agresiva hacia el cuarto árbitro y a su regreso al terreno de juego después de su expulsión con un comportamiento irrespetuoso hacia los colegiados muy enfatado y visiblemente nervioso Allegri se quitó su chaqueta y también su corbata mientras gritaba y gesticulaba tras ver la roja en el descuento final del partido que la Juventus ganó por 1-0 ante la Atalanta justo tras ser expulsado aplaudió de manera irónica al árbitro antes de acercarse de nuevo de manera intimidatoria hacia el cuarto árbitro finalmente Allegri entró en los vestuarios con un monumental enfado las imágenes del enfado del entrenador generaron un gran impacto en Italia donde la prensa comentó también ampliamente que en la ceremonia protocolaria se enfrentó verbalmente al director deportivo de su club y que más tarde cuando iba hacia la conferencia de prensa pospartido amenazó con una agresión física al director deportivo del diario Tuto Sport Guido Baciago desde hace semanas la prensa italiana anuncia que la Juventus se dispone a despedir a Allegri que tiene contrato hasta 2025 y hoy lo han confirmado Allegri ha sido suspendido de la Juventus y ya no será más entrenador de la bestia señora y ya no será más entrenador de la juventud